Está lloviendo en Buenos Aires, llueve y en los que vuelven a sus casas pienso y en la función de los teatritos pobres y en el frutero que a la lluvia besa pensando en quienes mi paraguas tienen, pienso que el mío para arriba quita no se va el viento, si no hay viento digo, cuando de pronto mi paraguas vuela no ha sido el viento, si no hay viento digo, cuando de pronto mi paraguas vuela Y cruza lluvia de hace mucho tiempo, la que al final mojó tu cara triste la que alegró al primer abrazo nuestro, la que llovió sin conocernos antes y resaltamos tanta lluvia tanta que en la huesta recién nacida vamos Está lloviendo para arriba llueve y con los dos nuestro paraguas sube A tanta altura querido mío camino de un desaforado cielo donde la lluvia sus orillas tiene y es del principio de los días claros Canal de aguas nos disuelve juntos y nos convierte en uno solo En uno solo para siempre, siempre y en uno solo, solo, solo pienso Pienso en quien vuelve hacia su casa y en la alegría del frutero En uno solo, 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 si no hay viento Yo viento en buenos aires sigue, yo no he traído ni paraguas llueve En fin, lloviendo en Buenos Aires sigue, yo no he creído ni Maraguay llueve, 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 llueve. Gracias.